¡Suscríbete! 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 Oye mi linda secretaria Resultamente arregla sus cabellos Mi chocarita tan bonita Que siempre la acompaña una florita Me gusta contemplarte de gritar Para poder robarte una tía Y siempre una gata muy salida En ella nos repita tu boquita Esos ojitos soñadores Que me están revolviendo en sus cabellos Mi chocarita tan bonita Que siempre la acompaña una florita Me gusta contemplarte de gritar Para poder robarte una tía Y siempre una gata muy salida En ella nos repita tu boquita ¡Vamos! ¡Qué linda secretaria! Resultamente arregla sus cabellos Mi chocarita tan bonita Que siempre la acompaña una florita Me gusta contemplarte de gritar Para poder robarte una tía Y siempre una gata muy salida En ella nos repita tu boquita ¡Qué linda secretaria! 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 Escríbete a mi la gata que me hable de amor ¡Qué linda secretaria! Escríbete a mi la gata que me hable de amor ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! ¡ice linda secretaria! No sé ni En otro mundo Pero mi mano ¿Eh? El corazón Puro de piña Y para las niñas No te hablo y ando Arriba la tiga Puro de piña ¡Arriba la tiga! ¡Arriba la tiga! ¡Ya vamos a tomar la reacción de la Plaza Libertad! ¡Acuadra de los monstruos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gózalo! ¡Cáigalo! ¡Rico! ¡Abroso! ¡Qué gran pobre! ¡Como no le da café! ¡Café con piquete! ¡Que te falta tecla! ¡Qué gran pobre! ¡Muévete! 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 Estamos igual agradeciendo a Rancho Vilmita Miren, se ha hecho posible también que estemos acá todos Rancho Vilmita Buen concepto en la playa de Majahual Rico para venir a hacer lo que usted quiera Por supuesto, con Teclan Power